Debemos ser muy cuidadosos al momento de votar, hay que votar, es lo más importante. Qué bueno que se dan ese tipo de foros para que nosotros podamos conocer a los candidatos más a fondo. Y más que nada es que la ciudadanía se dé el tiempo de poder ver cuáles son los que están proponiendo los candidatos, independientemente del trabajo de calle que no a todo el mundo nos alcanza. Yo creo que fue un buen ejercicio y pudimos apreciar lo que están ofreciendo, independientemente de las posiciones que adopten, entre ellas de ataque y demás. Qué bueno que se están dando ese tipo de encuentros con los candidatos a la presidencia municipal de Mazatlán. Nosotros como Cámara pues lo vemos bien, aunque nosotros esperamos más bien propuestas que vengan en beneficio del destino. Sin embargo, los candidatos como que se preparan más para el golpeteo político. Entonces, lo que queremos nosotros ver, nosotros como comerciantes, como empresarios, pues es las propuestas que ellos traigan.